Y es un tema que a nosotros nos inspiró una historia real, ¿no? Una niña que va al instituto y le toca, le toca, le toca ser la que se las lleva todas, ¿no? De los compañeros, y con las redes sociales, además, estas cosas así como muy grandes, ¿no? Bueno, pues la chica un día dijo que hasta aquí. Se fue, salió de su casa y se tiró por una cantilada. Dijo, pues hasta aquí. Para mí la historia fue tan impactante que esta canción salió seguida. Y bueno, aquí la traigo para ustedes, dejándose caer. La campana del recreo abre la puerta del infierno, agachas la cabeza para desaparecer. Es pega el primer golpe que no tarda en llegar y que la empuja hacia el mar. Y el pasillo del colegio es una pista americana, el baño es una trampa a cortar. El camino de vuelta a casa son las olimpiadas, y al llegar aún te espera el whatsapp. Te decía. Te decía, rica gorda, flaca y negra, tonto, ciego, maricón, corquillera, pobre, sorda, ¿qué coño querés de mí? Y saltó al amanecer el día y buscó, escapar de la jauría, decidió que ya era suficiente. Y adiós, mamá, te espero, ¿dónde voy? Y dejándose caer, dejándose caer. Todo empieza, todo acaba y cuando una fría mañana tú decides que se terminó. La llamada de la policía paraliza nuestra vida, donde ya no habrá color. Se suceden mensajes de antro, donde ayer había silencio, soledad y dolor. Y evita mirarse, pues todos son culpables, hasta la manada protegiendo al león. Te decía, rica gorda, flaca y negra, tonto, ciego, maricón, corquillera, pobre, sorda, ¿qué coño querés de mí? Y saltó al amanecer el día y buscó, escapar de la jauría, decidió que ya era suficiente. Y adiós, mamá, te espero, ¿dónde voy? Dejándose caer, dejándose caer. 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 Y un alumno asustado mira el reloj, dicen que es algo amanerado, coge a un poco vino de otro lado y empieza a soñar con el mar. Bueno, y ahora nos vamos a vivir a las canteras. Gracias. 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 Gracias.